En esta presentación, echaremos un vistazo a un diario de ventas para una empresa de merchandising. Al registrar transacciones relacionadas con un diario de ventas, registraremos las transacciones de ventas en el diario de ventas, que son entradas de diario que normalmente se usan cuando tenemos un sistema hecho a mano, en lugar de un sistema automatizado. Por lo tanto, se utilizará un diario de ventas. Por lo general, cuando tenemos un sistema más manual, es bueno saber esto también para un sistema automatizado. Debido al sistema automatizado, es posible que desee ejecutar informes similares al diario de ventas. Y dos, es bueno conocer diferentes tipos de formatos para el proceso contable para saber que es lo mismo y que es diferente. Para que eso nos ayude a entender mejor cualquier tipo de sistema que estemos utilizando. Recuerde que el diario de ventas normalmente examina el tipo de transacciones de ventas, pero más específicamente, está buscando transacciones de ventas en cuentas o transacciones que se ocupan de ventas que se registraron ingresos, pero no se recibió efectivo. En su lugar, debitaremos las cuentas por cobrar, es un tipo de diario muy específico, en el sentido de que siempre tenemos la misma transacción. Así que vamos a tener el débito a las cuentas por cobrar y el crédito a las ventas. Ahora, si vendemos inventario, entonces podríamos tener otra columna aquí en cada transacción, que registrará el segundo componente de la transacción de tipo de ventas cuando vendemos inventario, que es la disminución en el inventario, el crédito al inventario y el gasto relacionado de vender ese inventario para ayudar a generar ingresos que van al costo de los bienes vendidos. Cuando grabamos el diario de ventas, vamos a introducir estos datos durante el mes, nos va a ahorrar mucho tiempo, porque vamos a introducir una partida por transacción. En lugar de tener cuatro partidas para una entrada de diario normal cada vez que registramos algo, luego lo registramos en el libro mayor en lugar de hacer un balance de comprobación para ello. Luego, al final del mes, resumiremos estas columnas. Y haremos que la entrada del diario sea una entrada de un diario en lugar de una entrada de diario cada vez que hagamos una venta. Tenga en cuenta que haremos esto en nuestro caso durante un mes, podríamos hacerlo durante un día o una semana, lo haremos durante un mes y luego sumaremos al final de ese periodo de tiempo, y luego haremos esa entrada en el diario al final del periodo de tiempo. A continuación, registraré esta entrada de diario para los datos de todo el mes en el diario general. Las cuentas del libro mayor, solo ha habido una cuenta, pero a las cuentas del libro mayor, y luego generaremos o veremos el efecto en el balance de comprobación de nuestra información. Por lo tanto, tenga en cuenta que la información que registramos en el diario de ventas no se reportará en los estados financieros ni en el balance de comprobación hasta fin de mes. Así que vamos a registrar las ventas, todas van a ser iguales. Así que solo enumeraremos las ventas aquí. Este diario funciona mejor cuando tenemos muchos tipos de ventas similares. Entonces, cuando tenemos muchas transacciones durante el día, hacemos el mismo tipo de venta de inventario, si estamos vendiendo el mismo tipo de cosa, entonces el diario de ventas funciona bien. Así que en el 717, vamos a decir que el cliente P de la empresa, las ventas 720 cuestan 554. Así que fíjate en lo corto que sería este diario en la entrada del diario. Si escribiéramos esto en una entrada de diario, tendríamos que debitar las cuentas por cobrar, las ventas a crédito, que es similar al tipo de transacción de una empresa de servicios para la venta, y luego debitar el costo de los bienes vendidos y acreditar el inventario por el costo de los bienes vendidos, reduciendo el inventario y registrando el gasto relacionado con el mismo. Aquí, solo tenemos una partida para hacer que no vamos a publicar en el libro mayor. Pero lo haremos, lo haremos al final, una vez que resumamos todo durante todo el periodo de tiempo. Pero a medida que avanzamos, vamos a publicar en el libro mayor de la subsidiaria de cuentas por cobrar, porque vamos a tener que hacer esto línea por línea pase lo que pase, así que es mejor que lo hagamos sobre la marcha. Así que vamos a decir que este 720 se lo vendimos a la empresa P, aquí está la empresa P aquí en nuestro libro mayor de subsidiarias. Así que vamos a decir que sube de 720 a 720. La próxima transacción y todo esto será bastante repetitivo, esta será la misma transacción y luego la resumiremos al final. Así que vamos a hacer algunos de estos de la compañía P de nuevo, vamos a vender un costo de 425 y luego va a ser de 327. Así que el precio de venta que tenemos por 25 nos cuesta 327. Una vez más, esto representa un débito a las cuentas por cobrar crédito a las ventas o ingresos o ingresos. Y esto representa un débito al costo de los bienes vendidos y un crédito al inventario, que son estos dos números. Luego vamos a registrar eso no en el libro mayor, sino en el libro mayor subsidiario para el por 25 adeudado, y eso va a ser para la empresa de capital privado, lo que elevará el saldo de 720 por 425 a 1145 en la próxima transacción en 3 en la empresa 730 que vendimos por 125. De nuevo, el coste también vuelve a ser de 327. La misma transacción aquí, solo un nuevo proveedor, vamos a registrar el nuevo cliente, vamos a registrar esto no en el libro mayor, sino en el libro mayor subsidiario, lo registraremos en el libro mayor al final una vez que sumemos esta columna de números. Así que publicaremos esto aquí para la empresa S en el libro mayor de la subsidiaria de cuentas por cobrar, lo que elevará el saldo cero de 425 a 425. A continuación, tenemos el mismo icono para M Company, vamos a omitir este solo para totalizarlo aquí. Así que a las 7.30 de la mañana la empresa 503.85. Y luego vamos a resumir esto, estas columnas. Así que obtuvimos las dos columnas. Y tenga en cuenta que solo tenemos un par de transacciones aquí. Pero incluso en algunas empresas, incluso si hiciéramos esto en el día a día, dependiendo de lo que estemos vendiendo, la cantidad que vendamos, podríamos tener muchas transacciones, incluso si solo hacemos el diario de ventas diaria o semanalmente. En este caso, lo obtuvimos mensualmente. Así que vamos a tomar el 720 más 425 más 425 más el 500 que nos da el 2017. Para las ventas y las cuentas por cobrar en la otra ocasión obtuvimos el 550 para el 327, el 327 y el 385 que nos dieron el 1593. Si registramos esta transacción, la registraremos tal y como nos indica el diario de ventas para debitar las ventas de abono de cuentas por cobrar. Siendo esta nuestra típica transacción de tipo merchandising, cuando vendemos mercancía, debitamos las cuentas por cobrar, acreditamos las ventas, las ventas son ingresos, las cuentas por cobrar son un activo, los activos suben con un saldo deudor, vamos a hacer lo mismo con él para que suba otro débito. Las ventas son una cuenta de ingresos, los ingresos o ingresos tienen un saldo acreedor, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo con otro crédito. A continuación, haremos el segundo componente como si hubiera dos entradas de diario separadas aquí. Por lo general, esta es la forma en que vemos esto cuando lo hacemos a mano, ya que nos ayuda a visualizar la parte de ventas y cuentas por cobrar y el costo de los bienes vendidos y la parte de inventario. Si lo ve en un sistema informático, o en algunos libros de texto, puede tener los dos débitos en la parte superior y registrar todo esto en una sola transacción, ya que se está llevando a cabo al mismo tiempo. Por lo tanto, esto va a ser un débito o un costo de los bienes vendidos o un crédito al inventario. Por lo general, pienso primero en el inventario porque al construir la entrada del diario, el inventario es algo tangible, puedo imaginar visualmente que va a bajar. Y, por lo tanto, sé que es una cuenta de saldo deudor. Así que vamos a hacer que baje haciendo lo contrario. Y luego debitaremos el costo de los bienes vendidos. Al ser un tipo de gasto, y los gastos solo suben en la dirección del débito, aumentaremos el gasto haciendo que los ingresos netos bajen. Así que aquí está nuestra entrada de diario para el mes, la registraremos en función de estos datos que registramos durante el mes, luego la registraremos en el libro mayor. Así que solo veremos las cuentas que se verán afectadas aquí y las cuentas por cobrar del libro mayor que comenzaremos con estas cuentas por cobrar 2070. Si tomamos las cuentas por cobrar de 0 para 2070 a 2070, tenemos las ventas que llevan las ventas de 0 a 3 hasta 2070. Y luego vamos al costo de los bienes vendidos. Tiene un saldo inicial 0, lo estamos subiendo de 1193 a 11593, 10-0593. Y luego tenemos el inventario y va a menos 0 bajando negativo. Ahora, la razón por la que es negativo aquí es porque estamos registrando este resultado final en el diario de ventas antes de hacer el diario de compras. Y dado que todos suceden al final del mes, entonces si solo registramos uno antes que el otro una vez que registramos el otro, por supuesto, deberíamos tener un saldo deudor después de registrar todos los diarios a fin de mes. Por lo tanto, esto volverá a ser un débito. Una vez que eso suceda, luego podemos ver esa información en el balance de comprobación. Así que aquí está el 2070 aquí, aquí está en el balance de prueba. Hay 2070 en ventas en el libro mayor. Aquí está en el balance de comprobación. Este es el costo 1593 de los bienes vendidos en el libro mayor. Este es el costo 1593 de los bienes vendidos en el balance de comprobación. Aquí está el 1593 de inventario, el saldo negativo del libro mayor, y aquí está el balance de comprobación. Tenga en cuenta que también queremos comparar el libro mayor subsidiario. Tenga en cuenta que lo que estamos viendo es la cuenta de cuentas por cobrar es con lo que estamos trabajando, principalmente nuestro lote en la compra o en el diario de ventas. El diario de ventas podría llamarse realmente el diario de cuentas por cobrar o ventas y cuentas por cobrar o ventas en el diario de cuentas. Este número aquí representa cuánto dinero se le debe a la empresa, pero no nos dice quién nos debe el dinero. El detalle en el libro mayor nos dice la fecha en que sucedió. Y debido a que estamos usando un diario de ventas que en realidad sólo nos ha dado una información limitada, tendríamos que volver al diario de ventas para ver las fechas de las ventas dentro de ese periodo de tiempo. Pero cualquiera de los dos y no nos dice quién nos debe el dinero para eso, necesitamos un libro auxiliar. Y así registramos el libro mayor subsidiario a medida que avanzamos. Tenga en cuenta que si sumamos todas las cuentas de la empresa P1001, 45 de la empresa S425 de la empresa M500. Eso suma 2070 que, por supuesto, coincide con lo que está en el libro mayor y lo que está en el balance de comprobación.